Hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy Pinceladas para los que no me conocen un saludo a todos gracias por sintonizar un nuevo episodio a toda esa gente que me deja sus comentarios que me critica que me da las gracias que deja cualquier tipo de aporte por allí en verdad que les agradezco no importa si sea malo o bueno lo importante que están allí comentando dando su opinión escuchándome apoyando lo que voy haciendo poco a poco el día de hoy les traigo una información más detallada a profundidad de las características de los titanes ojo no 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 tanto de las estadísticas sino de las especificaciones como están descritos los los titanes vamos a comenzar con este que si tú estás perdido en la luna y todavía no sabes nada de los titanes este es el primer vídeo que ves te informo que si tu cuenta está a nivel 30 Picsonic te va a regalar un titán totalmente gratis y ese titán va a ser este que está acá en la pantalla se llama kit vamos a ver sus características en verdad me gusta leerlas porque pues te dan una te dan una imagen algo más visual para que te imagines cómo es el titán me dice que el titán es un titán multipropósito que al sentirse amenazado puede activar su arma alfa y reforzar su sistema de defensa los pilotos que desean dominar el pilotaje de los titanes inician su instrucción con esta máquina va a tener una reducción de daños base del 17% aquí no me sale una equis pero va a ser de un 17% las habilidades las habilidades y la primera se llama full action el titán activa temporalmente su arma alfa y mejora su sistema de protección integrado lo que reduce todos los daños recibidos más o menos que es eso de que me mejora su sistema de protección va a tener activo una reducción de daños aumentada y va a ser del 55% que es eso de la arma alfa y arma beta la arma beta es esta que están aquí a los lados si voy a mostrar sólo aquí mejor son estas que están acá son las armas beta aquí me lo dice arma beta y la arma alfa es la que el arma pesada que está detrás del titán si la que está aquí escondida que es la que tú activas esa habilidad va a tener un tiempo de duración de 15 segundos durante 15 segundos vas a poder activar esa arma vas a poder utilizar y va a tener un tiempo de recarga de 10 segundos que es bastante corto no no me parece tan largo allí la otra habilidad que tiene este titán es la se llama stuff el titán hace arder el área a su alrededor lo que inflige daños a todos los enemigos cercanos ningún escudo protege de este ataque eso es lo que más me importa de esta habilidad es que ningún escudo protege este ataque el escudo ansil adiós el escudo físico adiós el escudo a ejes adiós el escudo de retribución adiós entonces vamos a poder causarle daño a todos esos robots y me parece bastante positivo bastante interesante lo único que no vamos a poder hacerle daño es al escudo del del ish porque en la descripción del ish dice que no tiene un escudo sino tiene un sistema de defensa el cual es el daño que hace el daño que va a hacer esa habilidad me dice que es de 3500 y va a durar 5 segundos el tiempo de recarga de esa habilidad de la onda expansiva va a ser de 10 segundos y el alcance va a ser de 100 metros un buen alcance pero acá cuando yo le voy a mejorar al titán me dice que la el daño que hace la habilidad es de 10.500 entonces yo creo que ahí hay como un pequeño equivocación quizás sea 10.500 que es lo que me parece que tiene más sentido rápidamente vamos a cambiar al titán uno de los titanes que me parece que quedó bastante bien balanceado el artur dice que es un titán lento y fuertemente acorazado que incorpora la mejor tecnología de defensa con que cuentan los ingenieros de dsc vaya a saber qué significa esto su enorme escudo físico lo protege hasta los proyectiles más potentes mientras que sus armas integradas apartan a cualquier enemigo que ose acercarse le cuánto va a tener de durabilidad esos escudos va a ser 382 mil entonces van a ser más o menos 764 mil entre ambos escudos que es bastante la reducción de daño base va a ser del 17% va a tener la habilidad fanax mode que es la misma habilidad que tiene el galahad que es que coloca el escudo de frente aquí me dice el titán mueve el escudo de un lado hacia el frente mientras el titán se escuda de ataques frontales su velocidad de movimiento se reduce 20% el cual es la velocidad del titán va a ser 30 33 kilómetros y fíjense que aquí me dice cuánto va a tener de durabilidad los escudos 765 bastante bastante interesante la onda expansiva este titán también tiene una onda expansiva pero aquí me dice que se llama un impulso sísmico el titán genera un impulso sísmico que daña y aparta a los enemigos cercanos en esta tercera que apareció y en el pasado cuando tú haces esta onda expansiva este impulso si tú estás cerca del titán él te manda hacia atrás si te aleja es algo que me pareció bastante llamativo porque prácticamente sale volando y pues ojalá que todo eso nos busca más lag y el juego se vuelva más loco el tiempo de recarga va a ser de 10 segundos y el alcance va a ser de 100 metros de esta onda expansiva vamos a ver el último titán que es este que es la homín el homín es el titán de agón es el sumum de la ingeniería de space stage y puede permanecer en el aire de forma indefinida cuando tú activas la habilidad de vuelo la habilidad es de forma infinita tú tienes que volver a activar el botón para que la habilidad se desactive aquí me dice que en tierra cuenta con un sistema de defensa mejorado en vuelo su velocidad aumenta y todos sus espacios de armas están activos cuántos espacios de armas van a tener este este robot va a tener cuatro va a tener dos betas y dos alfas las dos alfas van a estar siempre a su disposición y cuando tú hagas el vuelo se van a activar estas dos betas que le salen a los lados va a tener una reducción de daño base del 17% la habilidad se llama dragon flight vuelo del dragón el titán aquí dice alterna entre dos modos el caminando en el modo tierra terrestre que es caminando el titán activa su sistema de defensa mejorado ojo con eso porque yo en un vídeo había dicho algo y pues es totalmente distinto el sistema de defensa mejorado está activo es cuando caminas pero sólo están activas sus armas alfa en el modo vuelo el titán aumenta su velocidad aumenta su velocidad a 45 kilómetros su velocidad normal caminando es de 35 pero volando es de 45 y activa todas sus armas ya saben que son cuatro en total pero el sistema de defensa funciona en modo base quiere decir que va a tener una reducción de daño del 17% volando y cuando está caminando va a tener un sistema mejorado aquí me dice defensa mejorada que es ésta y va a ser del 41% es bastante pues peculiar yo pensaba que funcionaba distinto lo opuesto que cuando volaba tenías más reducción de daño y cuando caminaba tenías menos pero según la de la descripción va a suceder así como les dije la sanación tras activarse el titán le paga una parte de su durabilidad durante un tiempo cuánto va a sanar va a ser 10.000 durante cuatro segundos vamos a ver si durante cuatro segundos en total van a ser 40.000 en la la reparación va a tener un enfriamiento o un tiempo de recarga de 15 segundos y después ya sabemos que dura allí sus cuatro segundos es bastante interesante este titán que va a estar mejor armado pero por lo cual va a estar más difícil de subirlo de nivel porque va a tener cuatro armas distintas y pues va a estar bastante op en ese en ese sentido aunque a mi parecer el titán artur quedó bastante bien balanceado este este a un mince ya la segunda opción también bastante fuerte y el titán kit que es el que nos va a dar totalmente gratis pues es el que veo un poquito más débil porque está con dos simples armas beta y va a estar más expuesto al daño no sé cuál es tu opinión piloto me puedes dejar que tal vez todo todo este tema de los titanes creo que esto sale en la actualización 5.6 creo porque ya pixony sacó dos vídeos de publicidad ya está hablando los titanes formalmente ya está dando las estadísticas ya está ya ya está profundizando en el tema y cuando hace eso es que el robot sale casi siempre es así así que no nos sorprendamos si esto sale en la actualización 5.6 voy a dejar el vídeo hasta acá espero que les haya gustado este este poquito de información descriptiva no había hablado a profundidad de las características de los titanes habíamos hablado que tenía esas habilidades pero no había hablado ya oficialmente de lo que el test server da como especificaciones nos vemos en un próximo episodio no se te olvide dejar tu like tu comentario compartirlo con tus amigos y sobre todas las cosas si te gusta el contenido de este canal suscribirte y dejarme allí activar la campanita y dejarme allí tu apoyo nos vemos en un próximo episodio bye bye y